Al 15 de julio, el país registra 504 casos nuevos de COVID-19, para un total de 8,986 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 99 años. Se trata de 3,886 mujeres y 5,100 hombres, de los cuales 6,325 son costarricenses y 2,661 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad, 7,290 adultos, 447 adultos mayores y 1,155 menores de edad, 94 se encuentran en investigación. Se registran 2,551 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 94 años, de las cuales 1,126 son mujeres y 1,425 son hombres. Por edad, 1,985 adultos recuperados, 115 adultos mayores, 381 menores de edad ya se encuentran bien y 63 se encuentran bajo en investigación. 188 personas se encuentran hospitalizadas en este momento, 31 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 0 a los 78 años. Se registran 40 lamentables fallecimientos a este miércoles, 16 mujeres y 24 hombres con un rango de edad de 26 a 94 años. Los fallecimientos, más recientes, se registraron este miércoles. El primero de ellos, una mujer de 71 años costarricense vecina de San José. La mujer se encontraba internada en el Hospital San Juan de Dios desde el 13 de julio, mismo día que fue diagnosticada con COVID-19. Padecía diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia. El segundo deceso se trató de un hombre de 53 años. Costarricense, también de la provincia de San José, se encontraba internado en el Hospital San Juan de Dios desde el 6 de julio, mismo día que fue diagnosticado con COVID-19. Padecía de enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, diabetes e hipertensión arterial. Y el tercer fallecimiento se trató de un hombre de 82 años, también costarricense, vecino de San José, y fue diagnosticado el 8 de julio, mismo día que fue hospitalizado en el SEACO. Además de la edad, tenía asociado como factores de riesgo, tabaquismo y padecía de neumopatía crónica no estratificada.